que nos limita un poquito. A ver, ¿Qué ha escuchado de la reforma electoral? ¿Y qué escuchó de esta marcha? ¿Qué piensa de esta marcha que se llevó a cabo el día de ayer? Donde salió una marcha de personajes, Vicente Fox, Margarita Zavala, Alito Moreno, Marco Cortés, este, Luis González, bueno, la propuesta de nuestro presidente me parece increíble, en primer lugar, porque creo que Lorenzo Córdoba se está pasando de baboso, en primer lugar, los recursos que él recibe son recursos del pueblo de México. Algo que debe entender que si su su periodo termina en dos mil veintitrés, no tiene que hacer contrataciones más allá de lo que él ya no le corresponde, que es el seguro médico que se contrató hasta el año dos mil veinticinco. Reducción de los plurinominales que no son diputados electos y que son unos parásitos porque en en verdad que muchos de ellos se van nada más a dormir y la otra reducir a los senadores también. La otra que los consejeros del instituto electoral sean votados y no seleccionados por partidos es lo mejor porque va a ser por voto directo y secreto y no designados por partidos porque ahí se manejan los verdaderos intereses. Otra cosa importantísima es que debemos entender que nuestro glorioso INE es el más caro de todo el mundo y no logra hacer las elecciones de forma democrática y lo que nosotros como mexicanos necesitamos es de que tengamos la gente que nosotros deseamos en esos puestos sobre todo para que nuestro país realmente tenga un cambio verdadero, un cambio en todos los sentidos, económico, político y social. No, 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 perfecto, es que me sorprende porque es difícil pues encontrar una persona informada, la mayoría de personas piensan que se busca desaparecer el INE y le cree a a lo que los medios están diciendo ahorita, ¿no? El presidente busca una dictadura y entonces busca desaparecer el INE porque quiere que Morena se quede para siempre en el poder y y busca reelegirse y bueno, con esta se los tienen mareados. No, algo, algo bien importante, como se menciona y se ha dicho siempre, el Fox es un maldito, este, ¿cómo le llaman? Una persona que cuando comete un delito, un delincuente confesó porque él, de su propia voz, dijo que él había metido las manos para que López Obrador en el dos mil seis no llegara a la presidencia y ahí se consumó un gran fraude que fue partícipe el INE. Entonces, no es posible que nosotros teniendo o queriendo confiar en gente que está en ese en ese tipo de puestos, se dedique a estar en contra de la democracia que no existe en nuestro país, democracia incipiente. que no me que no me vengan los señores con que los que defienden esta reforma electoral, los que defienden que no se realice la reforma electoral, ¿quiénes son? Los que han gobernado durante más de setenta años y que ha llevado al debacle a este país, incluye viniendo desde Portillo, porque Portillo cuando entrega lo este la deuda externa que fueron veintitrés mil millones de dólares, con Portillo llegó ochenta y tantos mil. Después viene nuestro querido y gran este el que entregó el Fobaproa, el que tuvimos que pagar Cedillo, Ernesto Cedillo, Ponce de León, que entrega, que hace que nosotros paguemos los errores de los ricos para que rescatemos a sus grandes capitales. Después viene bueno todo lo demás desde la entrega de 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 todo el patrimonio de nuestro país, porque desde mil novecientos setenta y seis cuando estaba Luis Echeverría Álvarez, teníamos una una secretaría que se llamaba la Secretaría del Patrimonio Nacional para poder ver como el patrimonio nacional no se puede vender, tuvieron que cambiarle el nombre para que estas fueran para estatales y ya como ya no era patrimonio este de nuestro país, ahí se empezó la venta de de los bienes de la nación. Ah, bueno, ese ya es un tema diferente, creo que no 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 es de la reforma este electoral. Oiga, entonces ver a estos personajes ayer marchar, que también en su vida, no sé, hasta el vestir gordillo marchando ya. Claro, ¿Cómo puede ser posible que una persona está en el sindicato de educación, se atreva a marchar cuando lo que pretende nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es que este país tenga un cambio verdadero, un cambio de fondo, no no una simulación. Bueno, oiga, pues muchas gracias, aquí estoy leyendo algunos comentarios que nos están dejando, dice, ponle diez, el señor informado y con memoria excelente, aplausos al señor informado, ¿Eh? ¿Qué tal? Ya se hizo de fans aquí. Muchísimas gracias. Es simplemente recordar lo que uno vive. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo sesenta y seis. Sesenta y seis, ya le hablan por teléfono, a ver, ¿Alguien más quiere participar? Usted, en lo que les digo, mira, sí, así nos puede encontrar ahorita.